Bueno, estamos acá en la calle Luna, donde se está llevando a cabo el proyecto de los murales en dicha calle y vamos a hablar con uno de los integrantes de la Peña de Matanza. Presentate un poco a la gente para que te conozca y, nada, hablar un poco de este proyecto. Bueno, soy quemero de nacimiento, de cuarta generación, me llamo Santiago, vivo en Tapiales, y soy muralista. Y, bueno, estoy colaborando con este sueño, este proyecto que surgió un día en la quemita, cuando hicimos la comisión de dicha con las Peñas, hicimos una reunión para ver cómo podíamos ayudarlo acá. Bueno, yo creo que en este momento hay un núcleo muy importante de gente joven que está colaborando y que está poniendo pila acá y diseñadores, fileteadores, fotógrafos, y después gente, estudiantes de Bellas Artes, y después quemeros simples que vienen a laburar, a hacer pastones, a blanquear las paredes. Y, bueno, el proyecto es realmente hermoso porque tiene que ver con nuestra historia, con la herencia que nos dejaron los quemeros de toda la vida. Y, bueno, queremos hacer un sentido homenaje a nuestra memoria, a la fidelidad del hincha Huracán y a los personajes y a las historias que durante más de un siglo forjaron nuestro club. Santiago, me hablabas antes de que esto va a ser a lo largo de la calle Luna, que va a arrancar con personajes emotivos, con personajes de la historia de Huracán, y luego va a ir hasta la actualidad. Sí, seguro. Nosotros los martes nos juntamos en la sede a las 7 de la tarde, así que están invitados todos los que quieran participar. Hoy hay gente, por ejemplo, que está trabajando, el flaco, un quemero joven que es fileteador, que es un crack, está trabajando, trabaja sábado y domingo. Y, bueno, va a venir en la semana a hacer los filetes que van a enmarcar las figuras históricas, a los demás Antonio, Tucho Méndez, Jorge Ñuveli. Y después vamos a hacer homenajes a los distintos pasajes históricos, el gol olímpico, el loco Hozeman, va a estar mezcladitos. Y además vamos a hacer también una referencia a la hincha de Huracán, pero la de todos los tiempos, hasta llegar hasta la banda de hoy. Los hermanos Cava, la banda de Trama. Vamos a hacer un seguimiento. Incluso hay un hincha de Huracán que tiene una foto de la gente yendo en tranvía. Y entonces va a empezar el tranvía, el camión de los papelos de Pompeya, los cirucabas, después todo hasta llegar a nuestros días, con los micros yendo en caravana. Ahí vi que hay un mural, o por lo menos un bosquejo, de lo que es una, la Torre del Estadio, el Estadio, y otra, uno de Ringo Bonavena que vimos. Sí, eso en una frente va a hacer referencia a Ringo Bonavena por la canción que cantamos siempre en la hinchada, que somos del barrio de La Quema, somos del barrio de Ringo Bonavena. Entonces ese personaje histórico, que está tan identificado, que peleó con Cassius Clay, que eso, pero fundamentalmente a hincha de Huracán le queremos rendir un homenaje. Como ese va a haber un montón, nosotros vamos a buscar también poesía quemera, la de Julia Centella, la de Homero Manzi, la de poetas actuales, como el presidente de la Academia de Lufardo, que es Horacio Ferrer, que es hincha de Huracán. Y bueno, hay un montón de ideas que van acercando. En material hay gente de recopiladores, estuvimos hablando con Roberto Bello, que es la memoria de Huracán, que también va a ofrecer testimonios importantes de lo que pasó con Huracán. Así que bueno, esto es algo hermoso y bueno, lo importante está lleno de gente joven con ganas de trabajar, de distintas peñas, de distintos lugares. Gente de Huracán. Gente de Huracán, de muchos lugares, de conurbano y de capital, además de Pompeya y Patricio, así que, y de Soldati. Santiago, para continuar con esto, que es algo que esto, más allá del sentimiento y del corazón con el que se hace, se necesita mano de obra, se necesitan materiales, ¿cómo puede hacer la gente? Estamos hablando de los martes a las 7 de la tarde en la sede, pero aparte de eso, ¿cómo pueden acercarse? Y a Globomanía hay que llevar pintura acrílica blanca y roja, tipo Loxon. Eso es lo que están necesitando. Sí, sí, y después pincel y rodillo, porque esto son 600 metros, hay un montón de espacio, así que el material se va agotando y bueno, contamos con que van a seguir colaborando como hasta ahora, así que un abrazo quemero para todos. Gracias, Santiago. No, gracias a vos.